Bueno, yo creo que es importante saber que yo soy representante de los ciudadanos, soy representante de las familias que han denunciado que a sus mayores les están dando comida bazofia, que soy representante de los madrileños y madrileñas que se sienten abandonados por una presidenta que les ha dejado tirados en su centro de salud, que ha expulsado al 25% de los pediatras y que ha insultado a las mujeres, a los taxistas, etc. Yo creo que esto es lo suficientemente serio como para abordarlo con contundencia y con vehemencia. Yo diría que le pongo pasión a la política y en esa pasión también hay una gran parte de indignación por cómo el gobierno de la señora Ayuso es un gobierno sin alma, que trata de manera cruel a muchos de sus ciudadanos y creo que eso no da lugar a muchos ambajes. Yo creo que hay que ser contundente contra el desprecio de Ayuso hacia la sanidad pública, creo que hay que ser contundente contra el desprecio de la señora Ayuso hacia los niños y niñas que están en barracones, en los colegios de Madrid. Hay que ser contundente contra el desprecio de la señora Ayuso y del Partido Popular a la industria, por ejemplo, o a todos aquellos que realmente lo están pasando mal en esta comunidad. Y yo hacía mención en ese debate al 1,5 millones de madrileños y madrileñas que están en exclusión social. Hay que ser contundente. No está la cosa para bromas ni está la cosa para gracietas, como la señora Ayuso, que utiliza muchas veces el dolor, el dolor del colectivo trans o el dolor de la violencia machista para hacer gracietas. Yo creo que nos estamos jugando mucho este 28 de mayo y creo que esto hay que abordarlo con rigor, seriedad y, como no, con contundencia.